La revista de experiencias destacadas nace a partir del orgullo de mostrar esas experiencias notables que se han destacado con este nuevo sistema educativo. Los invito a que leamos, disfrutemos y compartamos esta revista. Elaboramos un proyecto pedagógico que se llamó Diálogos a la Distancia. Este proyecto buscó principalmente acercarnos y encontrarnos por medio de las voces a la distancia con aquellas personas que compartíamos en el colegio. De una u otra manera, esto surge y nace dentro de lo que nos presentó la pandemia como un reto pedagógico, pero a su vez a partir de los diálogos que tuvimos con Saber Digital ha logrado poderse tecnificar y fortalecer un poco. De tal manera que en principio lo que eran simplemente diálogos o notas de voz por WhatsApp, en la actualidad es todo un podcast cargado en la luz. Esta experiencia, al igual que muchas otras más que se han desarrollado dentro del distrito, las podemos encontrar en la revista de experiencias destacadas. La idea es que nos sigamos leyendo y que sigamos aprendiendo colectivamente porque en el distrito este año hicimos cosas maravillosas y muy importantes. ¡Un gran saludo! Para nosotros la revista de experiencias destacadas es un impulso para seguir adelante con nuestro proyecto de notimayoría, para saber que nuestra comunidad rural puede ser destacada y que todos van a poder conocer acerca de las cosas que estamos haciendo en nuestra escuela. Espero que todos la puedan leer y puedan conocernos. ¡Chao!